Desde la Dirección General de Desarrollo Generalmente venimos trabajando tanto con la sandía como con el sector forestal maderero. Por eso para nosotros es de suma importancia la fiesta de la sandía, más allá de la importancia que tiene la fiesta en sí mismo, de lo que simboliza después de 29 años de realización, de todo lo que engloba la parte de recreación, los shows, y que es importante que una ciudad como Tranqueras tenga una fiesta de esta magnitud. También estamos, por lo que decía anteriormente, muy interesados en que en el marco de esta fiesta también tengamos la oportunidad de discutir temas importantes vinculados a los sectores que ella quiere homenajear, ya sea la sandía como la forestación. En esta oportunidad, en la 29ª fiesta de la sandía, estamos organizando el foro que trae como tema centrar el asociativismo, que para nosotros es muy importante y lo venimos trabajando en el marco tanto del proyecto Redema como del proyecto Sandías de Rivera. Venimos trabajando todo a lo largo de la cadena, la importancia de la organización de la empresa en su gestión, la importancia de lograr productos de calidad, pero también es importante poner arriba de la mesa y discutir conscientemente la importancia del asociativismo, que muchas veces se genera cierto estigma en lo que tiene que ver con ese trabajo, con esa forma de trabajo. Por lo cual nosotros consideramos que es muy importante dar este debate, teniendo en cuenta la característica de los productores, tanto de madera como de sandía, tiene una característica que son pequeños productores, por lo cual consideramos que trabajar asociativamente los fortalece frente a negociaciones, ya sea desde el punto de vista comerciales o con instituciones del Estado que pueden estar impartiendo políticas públicas y al ellos estar organizados pueden tener una incidencia positiva en lo que es esa formación de política pública. Entonces vaya si es importante que podamos estar todos, Estado, productores, discutiendo en la mesa sobre este tema tan importante como es el asociativismo. El día jueves 30 vamos a estar en Montevideo, también haciendo un lanzamiento. Acá lo que es importante destacar es esa parcería que hicimos con el Mercado Modelo, con la unidad agroalimentaria de Montevideo, que es el principal centro comercial de frutas y verduras del país. Y bueno, estamos en ese trabajo de lo que es la difusión de la sandía, de lo producido acá en el departamento, la producción hortícola del departamento de Rivera. José Saavedra, el presidente del Mercado Modelo, nos invitó a hacer este lanzamiento de la capital, que es muy importante porque necesita la fiesta de la sandía entrar en el escenario nacional porque por su magnitud, por su importancia, es muy lindo que podamos estar difundiendo la capital en un gran centro urbano como es el área metropolitana que podamos estar contándoles que existe esta fiesta linda allá.